Música Grandes cambios vendrán este otoño a su biblioteca pública del condado de Fairfax. Nos encontramos en el proceso de transición. A un sistema bibliotecario completamente nuevo para darle a usted una experiencia en línea más moderna y fácil de utilizar. Por ejemplo, la búsqueda será más inteligente e intuitiva como Google. Los libros y audiolibros digitales estarán integrados en los resultados de búsqueda y podrá descargarlos directamente desde el catálogo. Puede crear un nombre de usuario para ingresar a su cuenta bibliotecaria. En lugar de utilizar su número de tarjeta de biblioteca. Sus préstamos físicos van a auto renovarse un límite de tres veces. Puede optar a recibir notificaciones de la biblioteca vía texto o vía correo electrónico. Nos emociona el poder brindarle nuevas funciones y mayor flexibilidad para su experiencia en línea. Este también ha sido un gran cambio para nosotros y le ofrecemos disculpas por los restos digitales generados durante la migración de sistemas. Algunos servicios no estarán disponibles durante los días y semanas previo al cambio, incluyendo la reserva y descarga de materiales devueltos, ajuste de multas y modificaciones a la cuenta. Pero no se preocupe, no acumulará multas durante este periodo. También se extenderá la fecha de caducidad de materiales. El personal de todas las agencias está a su disposición para ayudarle durante la transición. Gracias por su paciencia. Este otoño, la Biblioteca Pública del Condado de Fairfax está ansiosa de poder brindarle una experiencia más inteligente, rápida y más moderna. ¡Suscríbete al canal!